Las iguanas verdes son una especie de fauna en peligro de extinción. Gracias a la Estrategia Nacional Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales realizó la liberación de iguanas verdes en la Reserva Privada Silvestre Aguas Termales El Duende, con un área boscosa de 120 hectáreas, ubicadas en el municipio de Macuelizo, departamento de Nueva Segovia. Hoy estamos liberando el 10% que le corresponde a nuestra naturaleza. Es el primer resultado que tenemos. Hoy estamos liberando 13. El año pasado nacieron 100, o sea, en abril de este año nacieron 130. Y con esta estrategia, además de liberar, de embellecer, de preservar la especie, aquí se desarrolla el turismo. Las crías provienen del zoo criadero La Florida, del productor Ramón Flores Blandón, en la comunidad de Ococona. Un gran beneficio a la biodiversidad en el municipio pionero, con la instalación de zoo criaderos con excelentes resultados. Y fue una iniciativa de un productor que lo hizo por amor, para conservar la especie. Y como gobierno se le está dando seguimiento y estimulando a él por esa iniciativa. Le damos capacitación en la preparación de alimentos para estos animales en cautiverio, y también se le entrega bonos productivos para que se vayan ampliando. Mi compromiso junto a todos es evitar que las personas hagan casa de nuestros animalitos que se están produciendo, garantizando la protección. En este departamento, a la fecha, se han inaugurado y certificado 15 zoo criaderos, todos en producción este año. Dentro de nuestra economía creativa que impulsa nuestro buen gobierno, el Comandante Daniel, es atraer más para que las personas puedan visitar, puedan recrearse en nuestra población. No solo bañándose en aguas terremales, sino que tengan que ver parte de la fauna, ¿verdad?, que hay en esta área protegida. Una nueva forma de hacer turismo con estos animalitos, ver los que se estén produciendo, y así nosotros pongamos de nuestra parte, ya que nuestro buen gobierno apoya esta creación, esta visión, estos proyectos. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.